Varios regidores tienen cargos que son partidos políticos, incluso tenemos voceros de partidos políticos. En el caso del regidor Fernando Altuve, quizás es el más notorio, que es vocero oficial del Partido Fuerza 2011. En mi caso yo he sido designado vocero de Fuerza Social hace algunos días. Me parece una total falta de respeto a la persona que en este caso está siendo supuestamente investigada, que ni siquiera se me haya notificado y ya se haya difundido esto a todos los medios. Me parece eso altamente irregular y expresa en cierta forma un comportamiento del jurado que no está a la altura de su responsabilidad. ¿Qué cree que habría entonces detrás de esta decisión del jurado electoral especial? No, yo no quisiera creer que hay alguna mano oscura detrás de esto. Solo llama la atención del comportamiento errático y bastante asimétrico que muestra el jurado en el tratamiento de los mismos casos. Y en mi caso está siendo un tratamiento absolutamente parcializado y arbitrario. Gracias.